Ensalada de perdiz de coto maridada con viñas cuerva. La carne de perdiz de colonia está muy solicitada. Canelón de cecina con crema de queso y trufa. La combinación de sabores va a la perfección y es una tapa muy agradable y fácil de comer. Y así hasta 27 ofertas diferentes. Este ha sido el principal reclamo de bares y restaurantes este fin de semana en Ciudad Real. Y es que la carne de caza sigue llamando la atención de los paladares más selectos. Todo de caza mayor y caza menor. La perdiz, aquí no puede faltar nuestra fantástica perdiz roja. Tanto escabechada como estofada. El lomo de ciervo, solomillo de ciervo. Son platos muy puntuales también. Claro, no dura la temporada todo el año. Pero sí ahora a partir de otoño, hasta mayo prácticamente, nos ponemos a tope con lo que es la carne de caza. Y la verdad es que el cliente sale encantado y nosotros más. Es uno de los potenciales que más dinero mueve la gastronomía. Los platos de cuchara ya le está apeteciendo a la gente más. Porque ahora cuando llega el invierno, llega el frío, lo que es el plato de cuchara a la gente le apetece. Sobre todo acompañando carne y patatas, pescado y patatitas, a la gente le gusta. Junto a un buen vino, estos platos son los reyes de la mesa. Tradición que a veces se mezcla con innovación. Para ofrecer el mejor menú gastronómico con el toque estrella, la carne de caza. Gracias. 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 Gracias.